¡Suscríbete! Sabe lo que eso significa, ¿verdad? Pero teniente... Coño, sargento, si ve una sola fotografía en el periódico. Un solo comentario, una nota al pie, un breve destacado sin que les demos autorización. Yo mismo les tiro al río desde un puente. Es reciente. No sabría. Es una cicatriz muy curiosa. Fuerte, joven y con las mismas cicatrices. No son cuatro chavales, sino cinco. Si la iglesia tiene un programa de estas características, ¿cómo no íbamos a haber publicado algo nosotros? Debo confesar que esperaba otra persona. Me imagino que a un hombre. ¡Eh! ¡No! ¡Me llevaréis otra vez! Tranquilo, si bajas la pistola podemos hablar, ¿eh? Pero si no me equivoco, el programa se suspendió hace ya dos o tres años. Y dice que el agua ha arrasado el colegio junto a Mestalla. Sí. Son ellos. Son los chicos. Deja el caso y céntrese en coordinar los equipos de ayuda en los barrios de La Punta y Nazaret. Tenemos media Valencia destruida y la otra media llena de barro. Buscaban las fotos que hizo Arnal en la morgue. ¿Pero quién es? Los mismos que han hecho desaparecer los cuerpos. Los mismos que han entrado en su periódico. Los mismos que nos han retirado del caso. ¿Dijo algo cuando lo encontraron? El agua enloquecido. El agua de ángeles. El demonio. ¿Es usted creyente? Sí. Pero creo más en el mal que en el bien. El agua de ángeles. Gracias.